¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de JuanquiTutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2. En este video amigos venimos con una solución a este problema que he visto en diferentes comentarios y en publicaciones en los grupos de PS2, igual en mi canal. Como pueden ver algunas veces nuestro PS2 inicia y nos arranca en esta pantalla. Y aquí traigo 3 opciones, o 4 opciones, para resolver esta situación, desde el más fácil hasta el más complejo, el cual va a incluir que entremos a nuestro Ulaunchel. En primer lugar, la primera opción, algunas veces nos aparece de esta manera porque no tenemos el OPL configurado. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Pues muy sencillo, vamos a estar en esta pantalla y nos vamos a ubicar donde dice Setting. Entramos ahí en esa opción, vamos a entrar y vamos a bajar en las opciones que aparecen al final. Como estoy usando una versión actualizada, vemos que aquí dice BDM Start Mode. Si tienen una versión no actualizada, probablemente diga aquí USB Divide Start Mode. Bueno, como pueden ver, pues simplemente vamos a configurarlo. En mi caso a mí me gusta dejarlo manual, ustedes pueden dejarlo manual o automático. Y pues ahí ustedes configuran los diferentes dispositivos, los diferentes apartados del OPL. Como pueden ver, pues amigos, es muy sencilla la solución para este caso. Es cuando no tenemos configurado el OPL. Simplemente lo configuramos cada una de las opciones, que son los diferentes apartados que tiene el OPL. Simplemente pues se ubican ahí con X y las direccionales los van cambiando. Dependiendo de lo que ustedes tengan, si solo tienen USB, pues solo configuran el apartado USB y el apartado de APPS. Vamos a dar OK aquí y vamos a dar en Guardar Cambios. O sea, 6 changers, en caso que lo tengan en inglés y lo tienen en español, irá Guardar Cambios. OK, si nosotros ahora reiniciamos el OPL, ya esto debe estar resuelto. Como pueden ver, ya nos aparecen los diferentes apartados. Luego venimos cuando el OPL no tiene configurado ningún apartado. Entonces, lógicamente, el OPL nos va a arrancar. En este caso, si nosotros presionamos círculo, nos manda a los juegos. Pero, cada vez que reiniciamos, nos aparece en Setting. Esto se debe a que no tenemos configurado un apartado predeterminado para que el OPL arranque. Igual, nos vamos a la opción Setting y vamos a bajar donde dice Default Menu. Aquí vamos a configurar uno de los apartados. Si ustedes se ubican ahí con X y de nuevo se van desplazando con la direccional, les van a salir las diferentes opciones. Para los que usan USB, obviamente, usarán la opción que diga BDM GAMES o USB GAMES. En caso que no tengan un OPL actualizado. En caso que usen solo juegos por red, pues van a bajar en ETH GAMES. Aquí, pues, una vez que hacemos eso, vamos a dar OK. Y cuando reiniciemos el OPL, ya nos va a arrancar directamente en el apartado que nosotros configuramos por defecto que arranque. Ok, amigos. Entonces, básicamente, configuramos que arranque en el apartado de USB o el apartado que ustedes quieren. Una vez que nosotros reiniciemos el OPL, ya nos arranca directamente en el apartado USB. En mi caso, porque configure el apartado BDM GAMES. Simplemente, como tenemos configurado en manual, solo presionamos X y ya nos van a aparecer los juegos que nosotros tenemos. Y los diferentes apartados. Y la otra opción, venimos a otro problema. Es el más complicado. Como les dije, vamos a ir del más fácil a lo más complicado. Y es cuando el OPL no nos deja configurar. Como que se corrompe la configuración del OPL. Y este no nos deja configurar. Se nos queda en esta pantalla. Se nos queda como bloqueado. O simplemente presenta el logotipo de OPL y ahí se nos queda bloqueado. O nos queda en esto. No nos deja configurar. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues aquí vamos a tener que usar el ULAM Shell para los que tienen ULAM Shell. Van a entrar al ULAM Shell. Y vamos a tener que borrar la configuración que tenemos. Porque obviamente está corrompida. No funciona. Y entonces nos vamos a ir al ULAM Shell. Nos vamos a ubicar. Vamos a presionar círculo en esta pantalla. Nos vamos a ir a donde dice MC0. Si estamos usando en el log1 o MC1. Si estamos usando en la entrada número 2. Y vamos a ubicar una carpeta que se llama OPL. Van a entrar con círculo. Y dentro van a eliminar la configuración del OPL. Que sería esta que dice confi-opl.cfg. Presionan R1 y le dan en delete. Y la borran. Borran la configuración. Le dan OK. Y que nos queda ahora. Vamos a reiniciar. Arrancamos nuevamente el OPL. Y obviamente como hemos borrado la configuración. Ahora si ya nos va a permitir que volvamos a configurar el OPL. Esta opción también es bien importante para las personas. He escuchado que algunas personas. Cuando cambian de versión del OPL. Los juegos se les quedan en pantalla negra. No les arranca. Han actualizado el OPL. Y es incompatible a la configuración del nuevo OPL. Y pues como les digo. Repetimos el paso número 1. Que configuramos todos los apartados. Que nosotros queramos tener. Y también configuramos un menú por defecto. Guardamos los cambios. Al reiniciar el OPL ya les va a arrancar normalmente. Como pueden ver. Todo funciona normalmente. Cuando nosotros hemos configurado correctamente. Y aquí viene el último caso. Es para las personas que no tienen un launchel. Cuando no tienen un launchel. Entonces no hay manera como borren ese archivo. ¿Qué queda en este caso? Van a hacer lo siguiente. Van a reiniciar su consola. Y deben entrar al menú. Al navegador original de su PS2. Van a entrar a la memori card. Y van a entrar a todos los archivos que tengan en su memori card. Van a ubicar esta carpeta que se llama OPL. Como pueden ver ahí dice OPL folder. Entonces entramos. Como les digo. A los archivos de nuestra memori card. Y buscan la carpeta que se llama OPL. Aquí es muy importante. Como les digo. Que revisen de que el archivo. Sea bien pequeño. Que diga. Por ejemplo. En este caso dice. El tamaño es 30 kilobytes. Como pueden ver. El tamaño es pequeño. Si pasa. Si es bastante grande. Digamos. De un mega para arriba. No lo vayan a eliminar. Porque probablemente. Tengan ahí. El OPL completo. Y eliminarían el OPL. Y se quedarían sin OPL. Y no es lo que yo quiero explicarles. En este video. Aquí nada más. Vamos a eliminar. Lo que sería. La configuración del OPL. Se elimina. Vamos a eliminarlo. Como pueden ver. Es pequeño el archivo. Me indica. Que solo está guardado. La configuración. Si es mayor. Pues ya significa. Que contiene más archivos. Esa carpeta. Y no se lo recomiendo. Que lo eliminen. De esta forma. Una vez que nosotros. Hemos eliminado este archivo. Nuestro OPL. Va a quedar limpio. Va a quedar sin. Ninguna configuración. Vamos a reiniciarlo. Nos va a arrancar siempre. En esta pantalla de configuración. Y vamos a repetir. Lo mismo que hicimos. Anteriormente. Que configuramos. Los diferentes dispositivos. Estarían resolviendo. Su problema. De que el OPL. Se les queda pegado. O les arranca. En el menú. De configuración. Como pueden ver. Estamos llegando al final. Yo espero que les resuelva. Algunos que han tenido. Este problema. Pues no me queda más. Que agradecer su atención. Y nos escuchamos. En un próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.